¿Qué pasa gente? Aquí está WillSiny Y esto es un nuevo vídeo Bueno, como veis en el título vamos a tirar una multi De 10 en Pokémon Masters Y a ver, os voy a explicar Sé que dije que el vídeo le iba a subir ayer, ¿vale? Básicamente ayer estuve jugando Estuve grabando, me hice Bueno, hice como dos vídeos de Media hora cada uno Y dije, uff, que no llego a la multi Que no llego y no tiene pinta De que va a llegar pronto, ¿vale? Entonces Decidí parar de grabar Jugar, investigar sobre el juego, aprender cómo va Cómo va el farmeo Qué eventos hay, cómo pasa la historia Cómo funciona Pues el juego en general, ¿no? Lo que es el gameplay, los combates y demás Cómo evolucionar Pokémon, que ya sé cómo se evoluciona Vale, tengo aquí de hecho, bueno, ahora vais a ver mis Pokémon A ver, que son los Pokémon que tiene todo el mundo Porque no he invocado ni un solo Pokémon, ¿vale? Tengo 3200 Gemanteses, o sea que A ver, ¿cómo se veían los Pokémon aquí, equipo? Eh, bueno, vamos a darle Por ejemplo aquí, para que veáis todos, ¿vale? Eh, como veis, eh, tengo, bueno El Servain al 38 El Pigach al 32 Como veis, me he subido todo Y dices, ala, vaya puto viciado No, no se ha jodido Eh, no había podido pasar ninguna misión Entonces me ha tocado Eh, subirme todo Porque claro Yo llevo jugando a Pokémon Desde los 4 años O sea, llevo jugando a Pokémon 16 años, ¿vale? He jugado todos O sea, he jugado Eh, rojo, azul Amarillo Plata Oro Cristal Rubí Zafiro Esmeralda Rojo Fuego Verde Hoja Diamante Perla Platino Negro Blanco Negro 2 Blanco 2 O sea, he jugado todos, ¿vale? He jugado todos X y todos Sol Bueno, o sea, en verdad Del Sol y Luna solo he jugado el Luna, creo Y del Rubí Mega Zafiro Alfa Solo Zafiro Alfa Bueno, pero es que he jugado todos, tío Esmeralda también Todos he jugado, tío O sea, todos los Pokémon que han salido, tío Y me encuentro con esto, tío Y digo, o sea, que no gano, tío ¿Qué está pasando? Entonces, pues me ha tocado subirme todo Haré guías de este juego, ¿vale? Lo único Mucha Tengo muchísimo contenido pensado para este juego Pero Hay un problema Y es que me voy de vacaciones en dos días Entonces, a ver cómo lo hago Pero intentaré Intentaré ponerme a full estos días Eh Y solo con este juego, ¿vale? Bueno, terminaré de subirlas en Kaimón Que me queda un vídeo Y luego Full con este juego Dicho esto, ¿vale? Que es así un poco La presentación, ¿vale? De por qué está esto así Y por qué No se vivió ayer de este juego Vamos con la multi A ver Para llegar a una multi Tienes que conseguir Eh 3000 Eh 3000 gemas De estas raras No, a ver, bueno Diamantes No sé cómo se llaman ahora mismo Bueno, ahora vais a ver Sí, 3000 gemas Tengo 3200 Porque el login de hoy te da 200 Entonces Eh 3000, ¿vale? Son muchas A 30 por partida Más o menos Que te dan Cada 3 partidas 90, ¿vale? Más las historias Pues digamos que te pueden dar Eh 100 ¿Vale? Más o menos Eh Cuesta muchísimo llegar Pero Pero muchísimo Es increíble Tened en cuenta que es que no son 1000 Que son 3000 ¿Sabes? Que son un montón Que 30 por 10 son 300 30 por 100 son 3000 O sea Mmm Ojito Y han dado 1000 Porque Estamos empezando Y hay una promoción Y regalan 1000 gemas Que ya verás Para conseguir las próximas 3000 Para la siguiente multi O sea Va a ser una tarea En la que No quiero pensar No, de verdad No quiero pensarlo O sea Me va a costar muchísimo O hay algún evento aquí Que ponen nuevo En el que se pueda formar más rápido O así como lo he hecho yo Con historia Para ver lo que he pasado Y lo que no Eh Es muy chungo ¿Vale? Es muy 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 chungo Llegar a la multi Dicho esto ¿Vale? Y sin más dilación Vamos a tirarla Y por favor Por favor Espero que me toque algo Porque si no Con las mismas Me toca repetir el proceso ¿Vale? De hecho De hecho voy a hacer una cosa Y voy a sacar en mi No voy a tirar ¿Vale? Voy a enseñaros hasta donde he llegado Y ahora tiro De verdad que sí O sea Me da igual Es un vídeo de 5 minutos Con mucho hablar 10 Eh Fijaos Aventura De aventura he llegado hasta aquí ¿Vale? Capítulo 7 Me queda de aquí Una Una misión Que es esa de ahí Y me queda de aquí Otra misión ¿Vale? Que son como secundarias Pero he llegado hasta el capítulo 7 Hasta Aquí concretamente Antes de Antes del segundo boss O sea Para que veáis Si el segundo boss No podía vencerlo Y luego De las misiones De evento Me he pasado En plan Hasta la difícil ¿Vale? Como veis De todas ¿Vale? De todo lo que hay aquí Hasta la difícil ¿Vale? Como veis Y Y poco más ¿Vale? Entonces Es jodido Ah y bueno De los episodios compi Ya que decir Me he pasado todos Evidentemente Y en el caso de De Lo diré De los que evolucionan ¿Vale? Como veis Tengo también La etapa evolutiva Me ha costado bastante Ya os digo O sea No es por Sé que lo he repetido Como 20 veces Pero es que Me sigue pareciendo asombroso Que en un juego De De summon ¿Vale? Cuesta tanto conseguir las cosas Esto es increíble Pero increíble De verdad Que si Cuando digo Que cuesta Es que cuesta muchísimo Además Es juego bastante complicado A ver Vamos Ahora si Vamos para allá Vale La lista ¿Vale? Me puede salir Cinco personajes ¿Vale? Que son Estos de aquí ¿Vale? Bruno Cristi Fátima Maya Y Karen De aquí Conozco a todos Menos a la Maya Esta Porque esta es de De Sol y Luna Y la verdad que He hecho el combate Contra ella Y ya está ¿Y cuál me gustaría Que me tocase? Pues la verdad Me da igual Como todos son de cinco Mientras que me salgo Uno de cinco Me da igual Quien sea De los cinco De aquí ¿No? Me gustaría Que no fuese La de Sol y Luna Aunque Lican Rock Ojo cuidado Pero igualmente Me gustaría Que no fuese ella Porque No me gusta El personaje Y el Pokémon Y el Pokémon Es de Sol y Luna Y no me llama Mucho ¿Vale? Prefiero un Pokémon Más clásico Un Dusclops Un Totoi ¿Sabes? Entonces vamos Para allá Bueno Solo espero Que no me toque El Trico Porque cinco Estrellas Tengo ya Al Snipe Y aquel Entonces espero Que no me toque El Trico Loreley Es de cuatro Vamos para allá Estoy acojonadísimo Tío Por favor Dadme Un personaje Que estos 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 Juegas Sin coste Vale Vamos para allá Hundum Tío Vamos a por ese Hundum Madre mía Que chungo Ah Yo no sé Cómo van aquí Los Sumos Eso está muy guapo Tío Esto yo cuando lo vi Flipé en colores Tío Dije LOL En serio Really Bueno Vale Un Solrock No está mal No creo que lo use Porque Solrock Es un Pokémon Que no Bueno Bueno Venga Y que faltaba Esto sí que No me gusta nada Tío Lo bueno es aquí Las multis El personaje De Oh Con Keldur Tío Qué buena Esa Por favor Los personajes Aquí te sale De cinco Creo que al final No es al principio Eso está muy bien Este Toma Este le conozco también Tío Tiene un Skull Para después Bien Bien Dame uno de cinco Por favor Y estoy contento Con esta multis Ahora te lo digo El que sea Toma Pepinazo De Pokémon Vamos para allá Si ya sé quién eres Primo Pero Este Mira aquí Voy a hacer una pequeña crítica Anton No debería tener un Beedrill Por mucho que yo sean Wither Y todo el tema que queráis decir Al respecto de eso No debería Debería tener un Scyther Toma Pepino de Pokémon Ahí sí Esto sí que es un pepino De entrenador Y de Pokémon Madre mía Qué locura Por Dios Dame uno de cinco Por favor Te lo pido El Jun de un tío ese O yo que sé Cualquier cosa Me da igual Pues vale O sea Venga Me ha acojonado Pensaba que terminaba La multis aquí Qué susto me he dado Tío No Me va a tocar una mierda Este es un parguera No me ha tocado Ningún cinco estrellas Tío No puede ser Joder Empezamos muy bien En este juego De verdad Que sí Dios Cómo puede ser Que me tire un día entero Jugando Para sacar Y no me toque Ni un personaje De cinco estrellas Tío De verdad Os digo gente Que yo Con la mala suerte Vale Yo no sé Qué me pasa Pero Joder Ya os lo digo Es que es en todos Los juegos Tío Es una Trescientas No me llega Ni para tirar Una single Guarra Tío Madre mía Tío Madre mía Qué Es que no se imaginan La decepción Que me he llevado Tío De verdad Que no Tío Es que he estado Jugando ayer Todo el día Porque digo Venga tío Siete por ciento No creo que me vaya a salir vacía Madre mía Tío Cómo puedo ser tan desgraciado Pues nada gente Redrol de cuenta O sea Esto no es simple Un primer vídeo Claro Ahora cuál es el problema El siguiente Que no vais a tener vídeo Hasta Buah Es que encima Os perjudica mazo Tío Porque ahora Ah bueno En verdad Tengo un plan En verdad Pero No sé si os va a gustar Madre mía Tío Qué 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 asco Tío Qué decepción Eso En verdad Hay una cosa Que os tengo que decir La primera multi En este juego Debería ser asegurada A cinco estrellas Para todo el mundo Porque aquí Como veis Es asegurada Para los premium ¿Vale? Para los premium Entonces Pff Madre mía Tío Me acabo de pegar Una decepción Pero muy grande De verdad Que sí Joder Tío Qué decepción O sea Estaba todo hypeado Con el juego Este Buah Tuf Qué mal Tío O sea Me acabo de quedar Tocado de verdad Lo digo en serio O sea Que me ha jodido Mucho O sea Me ha dejado Buah Pues nada Gente Borrón y cuenta nueva Nunca mejor dicho Y ya después Pues haremos otro vídeo Pues nada gente Primer vídeo De Pokémon Masters No os preocupéis Que se vienen guías ¿Vale? Se vienen Muchísimas cosas De este juego Ya sabéis que Pokémon Es mi especialidad ¿Vale? Por encima De Tekken De yo qué sé tío De todo lo que juego De Bleach De Arena of Valor De Call of Duty De De los pocos juegos De los que he sigo jugando Que son esos que he dicho Eh Tal es un win También los juego De vez en cuando Pokémon vale Es mi especialidad Y Pokémon básicamente Diría yo que es mi niño ¿Vale? ¿Por qué digo que es mi niño? Porque me compré La Nintendo Switch Solamente para jugar El Spy Escudo ¿Sabes? Y me compré Let's Go Con la Nintendo Switch Y está ahí Cogiendo polvo ¿Sabes? Que tengo una capturadora De Nintendo Switch Y está cogiendo polvo Porque aún no sale Spy Escudo O sea Para que veáis Lo mío con Pokémon Es otro nivel Lo que pasa es que En este canal No se ha visto mucho Porque Este canal Tiró por Bleach Pero Pero Pokémon Ha sido mi juego Siempre O sea No hay más que ver Mi nombre Coño En verdad Pues nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos el siguiente Hasta la próxima Adiós